La famosa primera línea Magic League Nicola, Calvetti y Willard Era intocable Sí, porque jugó muchísimos años juntos Y bueno, en esa época había una propaganda que era La del Magic League que duraba 104 años No fueron 100, fueron 10 Esta primera línea Jugó muchísimos años en primera Y realmente era inbatible Para ser exactos fueron 10 años Porque vamos del 65 al 75 Yo creo que era una de las mejores primeras líneas Del rugby De la Argentina Tocaba ir a jugar esa cancha En la que el SIC tenía 4 años de invicto El partido ese que le ganaron al SIC Le sacaron invicto después de un año No sé si me lo acuerdo O ya lo escuché tanto de los viejos Que pensás que te lo acordás Porque para nosotros fue un tocar Una cima en ese momento Nuestro partido El partido de nuestra camada Más importante fue el partido con el SIC Que le sacamos el invicto De 4 años en su cancha Realmente el SIC en ese momento Era una aplanadora El SIC en ese momento Era un equipo imbatible No sé por qué teníamos la ciega confianza Y íbamos a ganar Fue un partido De mucha disputa de forwards Y cuando falta 5 minutos Bueno Ganamos una pelota en un scrum Y la apertura Que era Manuel Nolting Patea un rastrón a la bandera Y el win nuestro Que era Nacho Garda Hace el try Antes que Julio Walter Que Mario Walter Entonces pasamos a ganar Creo que le ganamos a SIC Porque el rugby es un juego duro Y ese día nosotros Fuimos más duros que el SIC Gracias por ver el video Gracias por ver el video